No te importa lo que quiero, siempre te pondrás primero Tú nunca me diste tanto, es difícil explicarlo Siento que te amo, siento que te hablo tanto Tanto que pierdo la calma, tanto que me sangra la calma Siento que me falta aire, no quiero parar tu baile Pero no me puedo quedar Ahí te atrapa la última vuelta, oh no El suspiro que abre la puerta, oh no Bailemos esta última vuelta, tú y yo Te recordaré linda de vuelta, oh no Ahí te atrapa la última vuelta, oh no El suspiro que abre la puerta, oh no Bailemos esta última vuelta, tú y yo El suspiro que abre la puerta, oh no Bailemos esta última vuelta, tú y yo Te recordaré linda de vuelta, oh no Siento que te hablo tanto, tanto que pierdo la calma Tanto que me sangra la alma, siento que me falta el aire No quiero parar tu baile, no quiero parar tu baile Pero no me puedo quedar, oh no Ahí te atrapa la última vuelta, oh no Ahí te atrapa la última vuelta, oh no El suspiro que abre la puerta, oh no Bailemos esta última vuelta, tú y yo Te recordaré linda de vuelta, oh no Ahí te atrapa la última vuelta, oh no El suspiro que abre la puerta, oh no Bailemos esta última vuelta, tú y yo El suspiro que abre la puerta, oh no Bailemos esta última vuelta, tú y yo Te recordaré linda de vuelta, oh no Te recordaré linda de vuelta, oh no